Vamos a entrar en vivo ahorita wey Listo Bienvenidos al RADKIMEN, bienvenidos a una nueva transmisión Esto ¿Por qué? ¿Qué pasó? No mames, nos vamos a morir aquí Ya, eso dice cualquier deportivo ¿De dónde llega el agua? Aguante Ok, lo están viendo muy empañado claramente Porque nos está lloviendo todo esto de allá Miren, vean el tamaño de la gente Y vean cómo va el agua A ver, me voy a bajar ahorita que bajo un poquito el viento De hecho, si ven un poco diferente Yo creo que la calidad, acabo de ver que está como que Rayado el lente del teléfono Pero no importa, no importa Vean cómo está ahorita Cancún en general O sea, está fuertecito Y vamos a ir ahorita a un bazar Que se llama La Mercado Y vamos a ir a transmitir Y vamos a cubrir la nota Pero Está muy fuerte Vean el ADO Voy a grabar unas historias para Instagram Mientras Si quieren ver las historias de Instagram Ahorita que estemos por la ciudad Ahí nos pueden seguir en Está muy fuerte la lluvia Sinceramente Vean cómo sube Queríamos ir a la mercada Les repito Pero no sé si vamos a ir Es más, no sabemos si se va a hacer O sea, cuando llegamos El agua no subía hasta allá Pero ya estamos viendo que llevan bolsas de basura De ese lado Creo que esa bolsa de ahí enfrente Llegó por la lluvia Aquí tengo a mi compa Güey, qué chidas son las playas de Calcún No mames, güey Cardal, eso no es una hotelera No hemos llegado aún, güey Y vamos a Pues les digo Íbamos a ir a la mercada Y a la verse Y vamos a estar en la Íbamos a ir a comer Y vamos a tener juntas Ale El cono Ah, bueno No he dicho dónde estamos Ahorita estamos por el ADO Cerca de Bueno, allá queda Tulum No me acuerdo cuál es el que queda allá Así que ahorita estamos atrapados En un hotel De hecho estoy considerando Decirle a alguien que pida un divi o algo Y que nos venga A buscar No creo que vayamos obviamente al bazar Es más, no creemos que se haga el bazar No creo que se haga el bazar No creo que se haga el bazar Pues cada vez se está subiendo más y más Oigan, esa ruta nos pudo haber rescatado Bueno, yo voy a tomar una foto Para la miniatura de esta transmisión Yo nada más les vengo aquí a reportar Está muy fuerte Gente que esté viendo esto Está lloviendo en todo Cancún en general O solo por esta zona De hecho hace rato andábamos Por la luna Por Plaza Outlet Ya estaba nublado De hecho, si se dan cuenta por allá al fondo Creo que no lo van a ver con esta calidad Pero ya se está despejando Vean el fondo Oigan Fuera de broma Se está despejando Más que hace rato sí Cuente, créanme Cuente la de los deseos Miren, esta camionetita roja me usa como para la miniatura de la transmisión Solamente porque hoy no tenemos carro Pero si hemos querido hacer una transmisión Como recorriendo las calles cuando está en esta situación A ver aguanten Ustedes van a ver que voy a tomar la foto para la miniatura Ok, aquí mi compañero no me cree Pero sí le estoy mencionando que ya está bajando Porque es que les digo Ustedes no lo van a ver Pero allá al fondo se está ya despejando Acabo de decir eso y está tronando Pero les aseguro que se está como que despejando No parece Pero aunque está lloviendo aún un poquito fuerte Sí considero que está un poquito más bajo que hace rato Pero sí estamos como que al pendiente Porque, por ejemplo, ese cable de ahí No sé si lo ven Por donde está mi dedo Este, creemos que pasa corriente Y ahí están colgados También hay un cable por allá Vean donde les llega el agua a ellos Pues sí o sí No vamos a ir a transmitir donde teníamos pensado Yo creo que ya nada más vamos a esperar que baje Y nos vamos a nuestra junta del Red Ximen Vamos a hacer unos minutitos más Cuatro minutitos más Hacemos los diez para Facebook Y cortamos a ver si baja la lluvia De hecho creo que tenemos aquí Alan ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? 14 minutos Sí, tenemos como 20 minutos aquí atrapados en la lluvia Nosotros veníamos del ADO y ya estaba lloviendo Me voy a alejar un poco Porque Miren La calidad de este teléfono no es tan buena Pero ahí está subiendo el agua Ahí se ve O sea, ustedes lo ven con esto Hola Satan y Shari Gracias por no irse a la transmisión Ya me ve Ese taxi se le está cayendo el frente Ah, ya está bajando Pero Alan no me cree Se supone que nosotros deberíamos de ir allá Ven donde se está uniendo ese taxi Ven ese taxi ahí Bueno, ahí deberíamos de estar nosotros Ah, ojalá lo hayan visto como yo lo acabo de ver Qué chingón se vio Ahora 8 minutos Casi 9 Yo creo que 2 minutitos más Cortamos transmisión Porque a lo mejor transmito más al ratito No creo que el bazar Pero veremos qué vamos a transmitir Pero aquí su reporte del clima Su reportero no favorito Y no experimentado Es que vean todo el agua Quiero que vean ese fondo Aguanten, aguanten Quiero que vean Cómo se acumula ya Le voy a dar zoom Y ojalá no pierdan calidad Voy a mantenerlo estable Lo más que pueda Donde está esa combi y ese taxi Ahí debemos de pasar nosotros No creo que vayamos a pasar nosotros ahí Sinceramente Y bueno, les repito Estamos por el ADO Más para allá está la Tulum De este lado Se me fue su nombre Vengo a grabar muy seguido por acá Y se me olvidó La Yaxchilán Estamos aquí en esta calle de la Yaxchilán Por donde está el KFC O en este caso El Chorx 9 minutos con 40 segundos Ya pues Ya en unos momentos Se acaba la transmisión Para que nos veamos al rato En vivo No sé si por Facebook No sé si por Instagram Pero yo creo que lo voy a ir dejando Y muchas gracias Por las personas que se pasaron Si está lloviendo por sus lugares Ahí me lo pueden comentar Si gustan Si quieren Esta transmisión Me encantaría resubirla a YouTube Pero sinceramente no sé Así que Miren, miren Nos vemos Bueno, vamos a esperar Que pasen esos Los de allá al fondo O sea, ahorita no tengo otros tenis Ya me estoy jodiendo estos Ya pediste tu ferry Vean que bonito O sea, todo estaría más bonito Si no tuviéramos que ir A hacer un pendiente Ahora Oye todo Ay, ya me entró en la calceta Yo creo que con esta toma Del camión de oriente Voy a despedir la transmisión Recuerdan que les había dicho Que se estaba despejando Creo que se está nublando otra vez Y ya está subiendo esto Más Pues yo creo que ahora sí Me despido Muchísimas gracias A las personas que se unieron A la transmisión Que dejaron su like Yo creo que Si al rato llueve Y estamos en otra ubicación Se los enseño Para que vean Como se inunda Cancún Bien bonito por acá Así que nos vemos Yo he sido Rebex Esto ha sido el Reptimen Nos vemos en la próxima Adiós